Bajo el manto de María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Virgen María, Madre amorosa y llena de gracia, en esta hermosa mañana me dirijo a ti con humildad y devoción. Tú eres la estrella de la mañana, la aurora de la redención, y en este nuevo día te confío mis alegrías y mis preocupaciones. Madre mía, intercede por mí ante tu Hijo Jesús para que me conceda la luz de su amor, la sabiduría para tomar decisiones acertadas y la fortaleza para enfrentar los desafíos de este día. Llena mi corazón de esperanza y confianza en que tú estás siempre presente, guiándome por el camino de la salvación. Madre Santa, te ofrezco mis pensamientos, palabras y acciones de este día. Ayúdame a ser dócil a la voluntad de Dios, a amar y servir a los demás con generosidad, y a buscar siempre la unidad y la paz. Te encomiendo especialmente a todas las personas que hoy necesitan tu ayuda y consuelo, los enfermos, los que están solos, los que sufren injusticias, los que se encuentran en situaciones difíciles. Acuida a ellos con tu maternal protección y bríndales tu consuelo y esperanza. Bendita Virgen María, te pido que me acompañes en cada paso que dé hoy, que protejas a mi familia y a todos los que amo. Ayúdame a ser un testimonio fiel de tu amor y a seguir el ejemplo de tu entrega y obediencia. Te doy gracias Virgen María por tu constante intercesión y por tu amor maternal. Confío en tu amoroso cuidado y en tu poderosa intercesión. Amén. Ave María Purísima sin pecado concebida.